Cada loco con su tema, tío, el que le gusta correr, correr La bici, la bici, que también me gusta Y nada, aquí seguimos Vamos de vuelta ya, como quien dice Sobrando por aquí Está empezando a chifre, ah Nos vamos, vamos, ah Como hacía tan bueno Se suponía que no llovía hasta las 5 He dejado el impermeable La suadera en la furgo Porque eran unos 10 o 12 kilómetros Es verdad que me he ido por algunos caminos Y lo he ido alargando un poco Pero pensaba que no se me iba a ir Mucho, así que nada A ver si llegamos